Elogio mucho al rey de Sohoña, que según decía, era un hombre muy bien. El de Baviera, que era bueno y franco, y el de Württemberg, que era un principio de mucho talento, pero de un carácter duro. Alejandro y el rey de Württemberg, decía, son dos soberanos de mucha instrucción. Edward es más sujeto y un agiotista, mientras negociaba en Paris, enviaba todos sus 10 correos a Londres para saber la alta y baja, lo que le interesaba. Más que todo, mucho siente después de haber tenido que tratar con un hombre de un carácter tan despreciable, pronunció estas últimas palabras con tono desdeñoso. 27. Napoleón se afligió mucho del modo como se trató a las casas y por qué no le devolvían sus propios papeles. manifestaba justamente que si hubiera habido en la Carta de las Casas el plan alguna maquinación, el gobernador lo habría visto en menos de 10 minutos, que en el mismo espacio de tiempo hubiera podido examinar y ver que las compañías de Italia no contienen ninguna traición y que, por otra parte, el contrario a todas las leyes, él no entregarle sus papeles. Quizá continuó dentro de unos días, vendrá, diciendo que Sir Hudson que le han advertido de que se trataba una conspiración para efectuar mi evasión con aquel hombre. Cuando yo haya concluido de escribir mi historia, ¿quién me responde que no se podrá de ella? Es verdad que puedo guardar en mi habitación mis manuscritos, disputar su propiedad pistola en mano, levantando la tapa de los sesos al que quiera apoderarse de ella. Triste recurso es necesario, pues que me decida que marco cuanto he hecho. Era mi única diversión en esta miserable evasión, y quizá mis inscritos habrían interesado al mundo, pero con este servidor ser chiliano no hay ni garantía ni seguridad, porque viola todas las leyes, menosprecia la decencia, la urbanidad y las consideraciones que reciprocamente se deben los hombres y la sociedad. Cuando vino, se veía pintada en su semblante una alegría feroz porque había hallado una nueva ocasión de insultarnos. En el momento en que rodeaba la casa con su estado mayor, se me vinieron a la imaginación los salvajes de las islas del Mar del Sur, bailando alrededor de los prisioneros que van a devorar. Contad, continuó el emperador, lo que he dicho de su conducta y lo que no olvidase sus expresiones relativamente a los salvajes. Me las repitió por segunda vez y luego exigió que yo lo hiciese. Estando, se reaccionó en Huntscape, me hizo llamar por un dragón y me aseguró que las campañas de Italia y los papeles oficiales se enviarían a Longwood. El día siguiente, rojando, me dijiste al general Bonaparte que todos sus papeles habían sido respetados y que cuánto le pertenecía la serie de vuelto. En cuanto el diario de las casas dijo que hablaría de él, el conde Bertrán, noticia hace que Napoleón había narrado que tuviese conocimiento algunos del proyecto formado por el conde de las casas y yo añadí que estaba convincido de que ignoraba enteramente las intenciones del conde. Hasta que se interceptaron estas cartas, Sr. Hudson respondió que estaba muy satisfecho de lo mismo y me rogó si no manifestase así. Se congratuló mucho su discernimiento por la opinión que había formado del criado del conde de las casas. Después vi al joven las casas, que estaba muy malo. Su time is free estuvo presente durante mi visita y el salario me dijo que se había insolidado de tal modo el padre del enfermo con el gobernador que se había mandado no se permitisse. Fiz inédito, a menos que no fuese delante de algunos de su estado mayor. A mi vuelta de cuenta a Napoleón le mensaje del gobernador y le aseguré que yo misma había visto una parte de sus papeles cerrados, cuando le noticé que el gobernador le absolvía de toda participación en ese negocio, me respondió, si sabiéndolo, yo no lo hubiese impedido, habría sido peor que un paso de cadena. Suponí que se trataba de una trama. Para facilitar mi evasión, puedo decir con toda seguridad que salí de la isla de Elba, acompañado de 800 hombres solamente, y en qué aparezca atravesando toda la Francia sin valerme de ninguna trama ni maquinación.